El hallazgo de la camiseta dio un giro a la investigación en el caso de la desaparición de Gabriel Cruz. Un policía local había rastreado esa zona previamente sin encontrar nada. Donde había aparecido la camiseta, pues yo había, precisamente había pasado por la zona. Además le extrañó que la prenda estuviera seca porque había llovido anteriormente. Le voy preguntando cosas porque no me cuadra. Él me va explicando que han ido allí a petición de Ana Julia, su pareja. Es entonces cuando se cambia la línea de investigación y las miradas apuntan a Ana Julia Quezada. Ella es la misma la que afirma que es del niño, que es la que llevaba el niño. Ahí ya entramos en contradicciones porque ella dice que fue el que vistió al niño, sin embargo la abuela dice que ella no lo vistió. En dos ocasiones perdió el móvil, lo que no pasó inadvertido para los policías. Tampoco el hecho de que quisiera incriminar a su expareja. Y también hace indicaciones a la gente que va con él de que ese señor que se odia a los niños, que se tiene una furgoneta blanca. Inquieta y nerviosa, así es como la veía el hermano del padre de Gabriel durante la búsqueda del menor. A él le resultó raro el encontrar en la finca de Rodalquilar una pala y un rastrillo. ¿Y a usted no le extraño esto? Muchísimo, porque Ángel no tiene normalmente herramientas allí. Hoy también ha testificado el Guardia Civil que interrogó a su entorno en Burgos. Ha destacado la frialdad de la autora confesa. Lo que nos dicen los diferentes testigos y lo que se dice de ello es que es una persona fría. Ana Julia Quezada ayer defendió la tesis de que la muerte de Gabriel fue un accidente. Se enfrenta a prisión permanente revisable.